Ahí está, seguimos. Pero se va a empezar de cero otra vez. Ah, bueno, no importa. Arrancamos de nuevo. Esperá. Que vuelven a entrar. Sí, ¿cuántas chicas hay? Ahí van llegando. Ahí van llegando casi todas. Un problemita con la señal, chicas. Sí, sí, sí. Siempre algo tiene que pasar. Pero bueno, seguimos. Tenemos hundida la parte de los ojos. Lo que estoy haciendo es dándole un poco de relieve. A la zona de la ceja. Con un poquito de agua puedo asegurarme de que esto se funda. De nuevo, al tema de las cejas también son las que marcan expresión. Ustedes eligen qué expresión le quieren dar. Bien. Lo que voy a hacer ahora es otro poquito. Es como una gotita para la nariz. También un poquito de agua para fundir un poco. Bien. Hasta ahí vamos. ¿Se está viendo? Recuerden que yo estoy trabajando con porcelana sin teñir porque lo voy a pintar Si tuvieran restos de porcelana teñidos que quedaron de proyectos anteriores, aprovechenlos En total, lo vamos a pintar Una vez que trabajé estos volúmenes Lo que voy a hacer es empezar a trabajar de presiones En la zona de la cien, yo necesito presionar Porque la zona de la cien es una zona hundida de nuestro cráneo En la zona de la boca Voy a marcar donde va a estar la división entre dentadura superior y dentadura inferior Con una esteca de media caña Voy a marcar lo que serían las encías Y voy a empezar a unir De esta forma Así Voy a ir marcando Lo que es la boca Una vez más La expresión La eligen ustedes Vamos Marcando un poco aquí ¿Por qué no? Hundimos A los laterales De esta forma Para que la boca De algún modo se nos venga Hacia adelante Ay, Graciela nos pregunta ¿Cómo se hizo para resaltar los pómulos? Lo que hicimos fue aplicar Un poco de masa Unas bolitas de masa Debajo Antes de forrar Recuerden Nosotros estamos jugando Volumen antes de forrar Y volumen después de forrar De esta forma Generamos diferencia de volúmenes Y podemos darle un poco más de realismo Al trabajo Bien Podemos Si quisiéramos Hundir un poco En este sector De todos modos Vamos a jugar después Con pintura Cecilia Elizabeth Dice Llegué Llegué presente Argentina Muy bien Muy bien Ceci La Chechu Acá nos pregunta Bueno, nos dice Mejor dicho Me encanta Para ponerle un lazo Y colgar en la puerta Para Halloween Esa es la idea No va a tener un lazo Pero Esa va a ser la idea Tenemos El rostro listo Lo único Que yo voy a hacer Ahí Para que lo vean mejor Es Estirar un poco más De porcelana Y lo que hice Fue cortar Un pico Lo voy a colocar Así Medio De costado Lo que sobra Retiro Bien De esta forma Esto que yo agregué Va a ser parte Del tocado Que va a llevar Este personaje De esta forma Yo tengo marcado Y ya sé Que este sector No voy a necesitar Hacer absolutamente nada No voy a necesitar Decorar Porque no es parte De la cara Es parte De su tocado Hasta acá ¿Hasta acá se va entendiendo? Mónica nos dice Riéndose No nos va a decir Hasta el final No No les voy a decir Buenos días Géminis Buenas tardes Depende de donde estén Pero sí Buenas tardes Bien Tenemos Nuestra figura Hay que dejarla secar Por lo menos Una hora Para poder pintar En blanco La calavera Este sector Yo Personalmente Decidí pintarlo De negro Para Saber Que esto No tiene nada que ver Con la cara Si quieren Lo dejan en blanco Si quieren No lo pintan Pero yo decidí Pintarlo de negro Una vez que lo pinté Y se secó La pintura Con un lápiz Comencé a dibujar Todo Lo que quería Hacer en este rostro Traté De tomar la idea De las catrinas Entonces Comencé a dibujar Decoración Dibujé La cuenca De los ojos Los orificios Nasales Recuerden Ustedes pueden elegir Un orificio Dos orificios Como les guste La separación De la quijada Recuerden que En una calavera La quijada Está separada Porque Lo que une Quijada Con cráneo Es Ligamentos O músculos Entonces Al convertirse En hueso Esto Se separa Entonces Aquí yo Oscurecí Y después fui dibujando Arabescos Todo lo que se me ocurriera A modo decorativo A modo decorativo También Dependerá De lo que ustedes Tengan para trabajar Pueden decorar Con cordones Con piedras Con strass Con Solo pintura ¿Por qué no? Podrían usar Porcelana O alguna otra masa Aquí es cuestión De buscar Que tienen a mano Para decorar Esta pieza Vamos a dejar Que se vaya secando Y vamos a pasar A otras cosas Acá nos preguntaban También En el caso De que lo quieran colgar Si lo tienen Que pegar O lo pueden Traspasar Directamente Ya lo vamos a ver Prácticamente al final Eso Porque si La idea es que Esto se pueda colgar Bien Vamos a trabajar Con un molde Este es un molde De silicona Y voy a trabajar Con otro tipo De masa Vamos a buscar Otro color Para que lo vean Esto es Foamy moldeable O masa Eva La teñida En rojo Yo voy a usar Ahora Este color Para que lo vean Nada más Pero En realidad Trabajé con rojo Si o si Tiene que ser Con foamy moldeable O porcelana Podría ser porcelana Pero La idea De usar foamy moldeable Es que Al terminar Al secar Es mucho más liviano Que la porcelana Necesito eso Que sea liviano Bien Lo único Que ustedes Tienen que hacer Es con pedacitos De este material Ir rellenando El molde Presionando Para que tome La forma Que vaya Calcando De mucho De mucho Y ahí Esta masa Es muy Maleable Muy suave Pero al momento De secar Es muy resistente También Realmente Queda como Goma Una vez Que ustedes Rellenaron El molde Yo voy a usar Este Que es el más grande Luego de Una o dos horas Ustedes van a ver Que Al mover Esto se empieza A despegar Solo Entonces Es Simplemente Retirarlo Así Como este En color rojo Necesito Siete De estos Árguense de paciencia Hago uno Cargo Dos horas después Desmonto Hago otro Y así En una tarde Tienen todos Para la duda Para las chicas En el caso De que no tengan El molde Pueden hacer Otra optativa Si Van a ver Que esto es Decorativo Llegado el momento Vamos a ver Que opciones hay Si no tienen O no quieren Hacer esto Acá Rocío nos pregunta Amigo Gastón Y si no tenemos Ese molde Claro Como lo podríamos Hacer justo Una vez que llegue El momento De usar Esto Ahí vamos a ver Opciones Ahí vamos a ver Todo lo que se puede usar Igual Son suficientemente Creativas Como para Buscarle La vuelta Yo usé Siete De estas Las voy a separar Y vamos a seguir Adelante Acá nos preguntan Que es lo que tarda más En secar La porcelana O el foamy moldeable La porcelana Si La porcelana Tarda más El foamy Dependerá El foamy De como lo utilicen El foamy moldeable Es una masa Que a mi me gusta Mucho Pero Hay que tomarle La mano Yo nunca uso El foamy Ni bien sacado Del envase Yo soy de Retirarlo Del envase Y amasarlo Y darle Varias horas De trabajo Por lo menos Cuatro o cinco horas Trabajándolo Dejándolo descansar Volver a trabajarlo Dejándolo descansar Acá Nadia nos dice Porcelana Soft Que es más liviana También podría ser Si También podría ser Tranquilamente Lo que pasa es que La soft Nadia la tenemos Nosotros en la Argentina En otros países Todavía no ha llegado Pero si Sería lo ideal Porque es livianita Bueno Pero tienen opciones También Tienen la opción Seguro Pero no en todas partes Existe De hecho Todo esto Lo podrían haber hecho Con foamy moldeable También El tema es que Yo reconozco El foamy moldeable Es más caro Que la porcelana Entonces Todo esto Ya sería un presupuesto En algún momento Que hagamos un impas También les voy a dar Opciones Con respecto a esto Bien Sigamos un poquito más Y paramos un segundo Para responder Mejor Las dudas Que les vayan surgiendo Bien Voy a trabajar ahora Con otro molde De silicón Y también Voy a trabajar Con foamy moldeable Voy a trabajar El foamy moldeable En tres tonos distintos Simplemente porque Tenía ganas No es necesario Pero Uno sabe que Cuanto más detallista Mejor Quedan las Voy a trabajar Amarillo Naranja Rojo Con amarillo Lo que sería El borde De nuestra Puntilla Presionando Necesito que sea Una capa fina Al secar Aunque sea finita Es muy resistente ¿Se escucha bien Luisa? Que dice que no te escucha ¡Me escuchan! ¿Se escucha? ¿Se escuchan? Díganos Quiero todos sus moldes Profesos ¿Quién dijo eso? Ahí Mónica nos dice que se escucha bien Bueno entonces Luisa Fijate si podés subir El parlante A veces es Sí, se escucha Se escucha Perfecto Eso era lo importante Bien Esto una vez más Sin que se estén matando con la prolijidad Hago amarillo el borde Y voy sumándole naranja A medida que me acerco Al borde superior Voy oscureciendo El tono con el que estoy trabajando Presionando Capa finita Pobre Luisa Es la que no escucha ¡Luisa! ¡Óyeme! Y al final Rojo Ahora Así Yo tengo que cubrir Todo Todo esto Toda esta puntilla ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer Un shabot Para los que no sepan El shabot Eran Las antiguas gorgueras Esos cuellos Almidonados Hechos de puntilla Que Con el tiempo Dejaron de estar Almidonados Y empezaron a caer Con mucho movimiento Y se llamaron shabot Más tarde Eso fue reemplazado Por un pañuelo A mí me gustó La idea de Usar un shabot Hacemos esto Rellenamos todo Y en una o dos horas Esto va a estar listo Para retirar Van a ver Que esta masa Copia Todos los detallecitos Acá nos preguntan Qué lindo color amarillo De qué marca es Y cómo se llama Me encanta el color El amarillo En realidad Es un colorante Vegetal De los que se usan Para teñir La El glacé O el fondant Para las tortas Pero podrían usar Tranquilamente Una pintura acrílica Es un amarillo Chillón De todos modos Lo vamos a pintar Bien Una vez que ustedes Tengan toda La puntilla Lista y seca Vamos A usar pintura Vamos a acercarme Una bandejita Y voy a usar Un dorado Que en realidad Es un oro Viejo O oro Antiguo Pincel Pintura acrílica Y lo que voy a hacer Es ir Acariciando Toda la pieza Acá María nos pregunta Si sí o sí Hay que dejar que se seque Sí Porque yo tengo que desmoldar Y el foamy moldeable No lo podés desmoldar Si no está seco Antes Ustedes tienen que tener en cuenta Que esta masa Es como chicle Si yo quisiera desmoldarlo Lo único que haría Es estirarlo Y deformarlo Una vez seco Es una goma Es rígido Resistente Y al mismo tiempo Tiene movimiento Es un material Divino para trabajar Pero Tiene sus mañas Bien De esta forma Y aunque lo estemos Pintando en dorado Parte de los colores Se van a ver Lo que va a generar Diferentes efectos Una vez Que esto esté Totalmente seco A ustedes Les va a quedar así Totalmente seco Maleable Súper liviano Esto es lo que tiene Esta Y entonces Sí Venimos con La pistolita En coladora De silicón caliente Voy a calcular El centro Un poquito De silicón Un poco nada más Y voy a doblar ahí Dejamos que seque Por la Aseguro Bueno Que no se me pegue Una vez Que hice eso Un poquito Y vuelvo a hacer Otro pliegue Del lado de atrás También aseguro Otro pliegue más Kenny Esto ya estaba Seco Ya estaba listo Es por eso Sí, sí Aquí ya estamos Trabajando con el producto En seco No es mucho Es una hora O dos Según la humedad Que haya Donde ustedes estén En ese tiempo Ya está seco Y Después pintarlo Recuerden que Igual la pintura Acrídica Un cinco minutos Ya seca Bien Ahí Fíjense Que a medida Que a medida que yo Fui frunciendo Esto comienza A tomar curva Lo mismo Yo tengo que hacer Hacia El otro lado Voy a ir frunciendo Y esto va a ir tomando Curva Hacia el otro lado A ustedes Les va a quedar Así ¿Veos qué rápido? Una maravilla Acá tengo a los Minions Trabajando Acelerándome Todo Bien De esta forma Así trabajamos Y queda como una puntilla Con mucho movimiento Bien Vamos a reservar Esto Pregunta Cecilia nos dice Que lindo Increíble Si Creanlo Creanlo Bueno Vamos a volver Un rato A nuestra calavera Que rapidez Usted dice Ah si si Yo Pongo segunda Y le doy sin miedo Bueno Vamos a suponer Que Yo no quiero Trabajar con porcelana O no tengo porcelana Lo que puedo hacer es Se acuerdan Que generamos Algunos relieves Con porcelana Lo que puedo hacer es Tallar pedacitos De Unicel Telgopor Icopor Polispán Como lo quieran llamar Y Pegarlos De esta forma Voy generando relieves Con un material Que es bien liviano Una vez Que tengo Todos los relieves Tengo que Lijar Para emprolijar Y voy a calentar Goma eva O foamy De color blanco Y presiono Para que calque Las formas Los que Están acostumbrados A termoformar Saben que Si voy a forrar Una figura Lo mejor Es ponerle un poco De pegamento De contacto O doble contacto Y al momento De entrar en contacto Con El foamy O la goma eva Caliente Ese pegamento Seca Entonces Termoformo Presiono Y me va a quedar Todo cubierto Forrado Con foamy Y calcadas Todas las formas Y los relieves Esta es una opción Es una opción Un poquito más Trabajosa Una opción Un poquito más Delicada Porque Ustedes saben Que la goma eva Y el foamy Así de rápido Como lo caliento Así de rápido Se enfría Entonces Tengo que trabajar Rápido Y con seguridad Pero es una opción Para el que No tiene O no quiere Trabajar Con porcelana Osita Vivi Nos dice Con qué facilidad Lo hace A mí se me complica Mucho Esto es muy fácil Yo les puedo Prometer Que esto No es difícil Es cuestión De práctica Es cuestión De Sentarse Y decir Bueno A ver ¿Cómo va? Veo el video Un rato Lo pauso Lo hago Lo corrijo Lo voy revisando Pero No es difícil Es paciencia Eso sí Bien Ahora sí Espero haberles Resuelto un poco El tema De una opción Para trabajar Con La calavera Buenas tardes Erika Estamos en La temática De Halloween Y bueno Recién acaba De llegar ella Por eso No Perfecto No hay ningún problema Bienvenida Todos Son bienvenidos Bien Vamos bien Vamos bien Bueno Una vez Que tienen su calavera Seca Pintada Ya marcaron Todo lo que quieren hacer Y decoran A ustedes Les va a quedar Algo así Recuerden Yo Traté de tomar La idea De las catrinas Tenemos Definidos Los dientes Tenemos Definida La división De lo que es La quijada Y separado Esto Que no es Parte del cráneo Esto es parte Del tocado ¿Sí? Bien Tenemos lista Entonces Nuestra calavera Obviamente Ellas Lo decoran Con lo que tengan Con lo que tengan Con Las formas Que quieran Porque Ustedes pueden elegir Trabajar con curvas Trabajar con líneas rectas Esto le da Distinto carácter Al personaje Ustedes Eligen Solo pintura Poner Glitter Y no hace falta Que lo dejen Blancos No hace falta Pero en general Reconozcamos Que si yo voy A decorar El fondo blanco Es lo mejor Porque hace que Todo lo demás Resalte Se note mucho más A la distancia Y la idea De tanto trabajo Es Que se note Que la gente Diga Wow Esa es la idea Bien ¿Se acuerdan Que nosotros Habíamos hecho Esta pieza Que la teníamos Pintada Todavía se está secando Y teníamos Estas piezas Que por ahí andaba Pero bueno Acá Estas de aquí Bien A estas piezas Chiquititas Lo que yo hice Fue Pintarlas también Con el dorado Oro antiguo Oro viejo Las fui pintando Muy por arriba Les dejé Que se vea El fondo rojo Siete piezas De estas Y las utilicé Para pegarlas Alrededor De mi tocado Este tocado Lo que va a hacer Es un tricornio Es un sombrero De la época Del carnaval Veneciano Pero que además Si nos basamos En época Es el sombrero Típico De los piratas Entonces Vamos a jugar Un poco Con todo esto Acá nos dicen Bueno Que también puede ir Al canal Porcelana fría Taller Que hay trabajos Increíbles Y que no te guardas Ningún secreto No Para que tenerlos Si a mi no me generan mucho Me resulta Igual de trabajoso Guardarme un secreto Que pasárselos Bien Volvemos a esto Tienen este molde Las siete piezas Pegadas Para pegar el foamy Moldeable Ustedes pueden usar La pistolita de calor Pueden usar Pegamento instantáneo Pegamento De doble contacto O la vinílica No Con la vinílica no Ah no Esto es Hagan de cuenta Que es foamy Goma eva Necesitan un pegamento Un poco más fuerte Bueno Lo otro que yo voy a necesitar Es En los bordes Hacia atrás Doblar un poco Es como ir Enroscándolo Un poquito Esto Para que a la vista De la sensación De El sombrero Que continúa Entonces Lo doy vuelta Le voy a colocar Un poquito De pegamento Y que quede ahí agarrado Simplemente eso Muy bien Vamos a hacer lo mismo De este lado Enroscamos un poco Marcamos Que tome la forma Siempre que tengan cuidado Con el calor ¿No? Obviamente Sí Quienes ya hayan Trabajado Con esta pistolita Saben que Quemarse Es inevitable Bien De esta forma Es para que La terminación No quede como Se cortó Y listo Que quede como Que continúa Hacia atrás Venimos A nuestra Calavera Lo que voy a hacer Es colocar Un poco de pegamento En el centro Pegamos De esta forma Y vamos a ir Poco a poco Estos hilos Que hace El silicón Que a mí Me sacan De quicio Encima que se secan Rápido Y sí Pero bueno Justamente En este momento Lo bueno es eso Que se secan Rápido Bien Una vez que tengo ahí Voy a asegurar Un poquito Nada más Como esto No pesa Nada Realmente No pesa Nada No tengo Tanto problema Ahí Se va viendo Lo que voy a hacer Es Venir Con mis Calabazas Y las voy a pegar En este sector De esta forma Yo tengo Combinado Lo que es Halloween Con el día De los muertos Acá nos dicen Increíble trabajo Bellísimo Para Halloween Para la puerta Para colgar en la casa Divino Tienen que pensar Tienen que pensar En una especial navidad Ah Tengo ganas De ver proyectos navideños Y volver a ver a Gastón Por supuesto Ya está todo Encaminado Chicas No se preocupen Bien Una vez Que tengo Ahí Venimos Con el jabot Vamos a correr Retiramos hilos Pistolita Están todos Y todas Fascinadas Como están Bien Tenemos Su jabot Aunque no lo crean El trabajo Está terminado Que les va a quedar Realizar Un aro En alambre Que Lo vamos a tener Que calzar Aquí atrás Es Hundirlo Sin miedo Para poder colgar Y después Tapar Este sector Con un poco De goma eva De foamy Un pedacito De tela Si quieren O simplemente Un papel Lo que a ustedes Les parezca Es más Si quisieran No taparlo También podrían Dejarlo Si es Para ustedes O lo podrían Pintar también Si es todo blanco Si es para ustedes Si es para vender Por favor Cúbranlo Si Ahí aprovechan Lo cubren Y le ponen Un cartelito Con su Propaganda Su nombre Su teléfono Para que se comuniquen Chicas Chicos Chiques El trabajo Está terminado Cualquier duda Porcelana fría Taller Esa es mi página Se remiten Me preguntan Yo les contesto Y les agradezco Un montón Por haberme acompañado Por haber estado conmigo Trabajo rápido Fácil Pero lindo A mí me gustó Espero que a ustedes también Nos vemos en la próxima Recuerden Mañana Tenemos Más Videos En vivo Denme dos segundos Y ya les digo A quién Le toca mañana A ver Mañana Supuestamente Tenemos a mí Creaciones A las 6 pm Hora México Por favor Las chicas Del grupo Si están ahí Confírmenme Si es así Mañana Tenemos a mí Creaciones Acá dicen Envíenmela Para mi oficina Es un poco Fuerte Para tenerla En la oficina Pero bueno Para gustos Todas diciendo Hermoso 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 Trabajo Antes de finalizar Había Una de las chicas Que nos había puesto Algo también Muy lindo Si Vieron que es muy lindo Es muy efectivo Pero muy rápido También Bien Se acuerdan Que Habíamos dicho Que pasa Si yo no tengo Este molde Que es esto Yo puedo Usar un cordón Puedo Usar una tira De goma eva Una cinta Una tira De strass O simplemente Dejarlo No hace falta Esto es porque Yo quise combinar Porcelana Fomi moldeable Goma eva O foami Quise usar Una combinación De materiales Que me parece Que van juntos Que se acompañan Muy bien Que se complementan Muy bien Pero La decoración La dejo En manos de ustedes Podría ser No sé Botones Si quieren Lentejuelas O nada Y también En el caso De que no se nos haya guardado La primera parte Por la señal Hacemos un repasito Muy rápido Lo primero que hizo Fue bueno Realizar Las hojas Las calabazas Con goma eva Porcelana Esto Que es Un recorte De foami O goma eva Con el telgopor Obviamente hizo Bueno La forma Tallado Si Cualquier duda Por favor Se remiten A Porcelana Fría Taller O aquí mismo En Unidos Por el Arte Y les vamos a estar Respondiendo Recuerden De nuevo Todos los días Tenemos clases En vivo No se la pierdan Si Voy a poner El cupón En Porcelana Fría Taller Va a estar Cinco minutos Quien me mande Una captura De imagen Después de esos Cinco minutos Yo les voy a ir Mandando Los moldes No son muchos Pero hay Se los voy a estar Mandando De todos modos Yo preferiría Que ustedes jueguen Con su creatividad Pero si Va a haber un cupón Por supuesto que si Mis respetos Trabaja usted Muy bello Gracias chicas Y bueno Que se los envíes A Colombia A todos lados Es uno solo No va a alcanzar Hay que empezar A cortarlo En pedacitos Pero si Ojalá Todos tuvieran Esto en casa Es más Anímense Háganlo Y mándenme fotos Te lo perdiste Dori Recién llega Dori Bueno Igual va a quedar Guardado este vivo Para que lo puedan Volver a ver En el caso Que no esté La primera parte Pueden Obviamente Verlo desde Nosotros repasamos Igualmente Nuevamente Lo que era Paso Paso Por paso Cualquier duda Igual Se remiten A porcelana fría Taller No hay problema O A unidos por el arte Estamos ahí Al pie de cañón Para ayudarlos Con lo que sea ¿Cuál fecha fue? Creo que justamente Por el tema Que les damos tiempo Para que en esa fecha De Halloween Puedan Tienen tiempo de sobra Para practicar Hacer Y después Escribirme a mí Y decirme ¿Por qué no me salió Como te salió a vos? ¿Por qué no teníamos Los moldes? Bueno Así que de nuevo Gracias por estar Gracias por acompañarme Espero Que lo hayan disfrutado Que lo hayan pasado bien Vieron Les cumplí No fue largo Los voy a ir dejando Espero Comentarios Quiero aprovechar ahora Que cortamos Para yo leer los comentarios Acá nos pregunta Rocío ¿Cómo se llama Lo que pusiste En la parte de abajo De la cara? Esto Foamy moldeable O masa EVA ¿Sí? Es una masa Que al secar Queda como goma Es una masa Que yo la uso mucho A mí me encanta Este material Me gusta mucho La verdad Es un producto Que hay que sacarle Bueno chicas Las dejo Cualquier duda No se escriben Quiero salir un poco De la transmisión Porque quiero chupiar Todos los mensajes Muero de la curiosidad Nos vemos En la próxima Nos vemos mañana Acompañando a otra artesana ¿Sí? Chau 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 Chau